Si quieres, seguiré esperando, doctora, hasta que llegue su abogado. ¿Estoy bajo arresto? No. Entonces pregunte, no tengo nada que ocultar. De acuerdo. Philip Weldon, James Brainbridge, Carl Everett y Thomas Bassano. No reconozco ninguno. Debería. Eran pacientes suyos hasta que desaparecieron. No entiendo, fueron a visitar a su antiguo novia abogado. Vaya, hizo bien su tarea, teniente. La información sobre mis pacientes es confidencial, no puedo ayudarlo. Y si pudiera, no tengo idea de dónde están. Veamos si puedo refrescar un poco su memoria. Hablemos de Bassano, que desapareció hace pocos días. ¿Recuerda, doctora, cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Con vida? Gracias. 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 Gracias.